En nuestra memoria siempre estarán los que se han ido y en nuestros corazones compartiremos el dolor de las familias y amigos honrando su memoria. Toca defender la unidad, la recuperación económica, poniendo en valor nuestra fuerza, la de todos los españoles como nación. A todos y cada uno de vosotros que formáis parte del puerto y de España, portuenses de nacimiento y de corazón, gracias por haber dado lo mejor de todos vosotros en este año tan difícil, a los que defendéis la libertad, la democracia, la concordia como único camino para la prosperidad. Por eso, queridos amigos, el puerto hoy os desea un feliz Día de la Hispanidad, desde la ciudad de los Cien Palacios, del flamenco y del vino, de la sal, de las galeras reales, desde la ciudad de la Virgen de los Milagros, bautizada con la carta Puebla del Rey Alfonso X el Sabio, que este año 2021 cumple 800 años de su nacimiento. ¡Feliz Día de España! ¡Viva el puerto! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias!